Desde el punto de vista de Dios, hermanos amados, el matrimonio fue y es una institución dada por Dios. No inició en una persona. El matrimonio es algo que Dios planeó. Y ese plan está dado por Dios para cada persona. El propósito del matrimonio es reproducirse. Y en ese tiempo de la reproducción, mis hermanos amados, nosotros tenemos batallas. Ese matrimonio para que cumpla el deseo de Dios, de la reproducción, hay muchas guerras. Por ejemplo, nosotros como seres que vivimos en el mundo físico, también somos seres espirituales. Nos relacionamos con el mundo físico, pero debemos aprender a relacionarnos con el mundo espiritual. Dios es espíritu, no lo mira, pero Él oye y Él se relaciona con nosotros con su palabra. Su palabra es espíritu. Cuando Él nos habla, nosotros entendemos y entonces podemos obedecer. Y Él nos guía así. No vemos a Dios, pero así es como Él opera en nosotros, desde el mundo espiritual. ¿Cuál es el orden de Dios para cada matrimonio? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo debe comportarse el matrimonio dentro de su hogar? En 1 Corintios, capítulo 11 y el verso 3, explica que hay una orden de autoridad. Usted, por ejemplo, dice que la cabeza de Cristo es Dios, que Cristo es la cabeza del varón y que el varón es cabeza de la mujer. Ese orden inicia en el mundo espiritual. Solo si entiende eso, va a poder someterse a eso. El orden espiritual empieza en Dios, Dios es espíritu. No lo mira, pero si usted conoce la voluntad de Dios, entonces podrá someterse a la voluntad de Dios. Ahora, cuando usted conoce la palabra de Dios, usted tiene opción de poder obedecerlo o no obedecerlo. Si obedece, su matrimonio va a ser sólido. Si no obedece, se va a debilitar. Y esa es la causa por la cual muchos matrimonios terminan disueltos, porque no están sometidos al reino de Dios. La persona puede decir, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Quién ha visto a Dios? Recuerde esto hermano, Dios es espíritu. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Usted no ve el aire. Y podría decir, no existe el aire, pero usted lo puede respirar. Y usted sabe que sin el aire nos morimos. Usted no ve el aire. Sin embargo, lo puede sentir, lo puede respirar. Y por eso podemos vivir. Dios es espíritu. Igualmente usted no lo mira, pero sin él nosotros nos hubiéramos muerto ya. Porque ninguna carne puede vivir sin Dios. Es por eso que necesitamos entender que él es espíritu. Ahora, quiero decir, el reino, como digo, cada matrimonio debería ser. Debería ser un reino, el reino de Dios en cada hogar. Se recuerda de la oración que hizo el Señor Jesús en el Padre Nuestro. Dijo, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reino. ¿Cómo viene el reino de Dios a nosotros? Nosotros, ¿quiénes son nosotros? La familia, el esposo, la esposa y los hijos. ¿Cómo viene el reino de Dios a nosotros? Es la oración que Jesús hizo. Él quiere que hagamos la voluntad aquí en la tierra como que estuviéramos en el cielo. Muchas veces queremos ver a Dios para obedecerlo. Pero eso no es fe. En la tierra, nosotros vivimos por fe. Para ver la gloria de Dios, primero tenemos que creer. No podemos desear ver para creer. Tenemos que creer para poder ver. Entonces, mis hermanos amados, Dios establece su reino. En la tierra, en cada persona. Hablemos en este, nos vamos a enfocar en el matrimonio específicamente. Cuando Dios une o permite o une una familia, una pareja, Él quiere reinar en esa familia. Porque es la manera de mantener orden. Mire, hermano amado, el matrimonio es dado por Dios para que todo lo que se hace se haga en orden. Para eso es. Por eso que Él da principios para que toda la actividad que sucede en un matrimonio se suceda en orden. Y cuando eso pasa, mis hermanos amados, se establece el reino de Dios en las personas. Y vivimos aquí en la tierra, haciendo la voluntad de Dios. Pero eso solamente si lo entendemos. Ahora, ¿cómo es que hace Dios, hermanos, ese establecimiento de su reino en las familias? Entonces, la primera relación que se da en un hogar, hermanos amados, es la pareja, el esposo y la esposa. Después van a venir esposo, esposa e hijos. Pero inicialmente empieza esposo y esposa. Y Dios tiene principios bien definidos para cada uno de los miembros que forman el matrimonio y también la familia después con los hijos. Dios tiene mandamientos claros y bien definidos. Y la tarea es hacer lo que Dios nos manda personalmente a uno. Por ejemplo, Dios tiene un mandamiento para el esposo, tiene un mandamiento para la esposa, tiene un mandamiento para los hijos. No podemos aplicar todos los principios, como digo, el principio del esposo aplicárselo al hijo o el principio que Dios le da a la mujer aplicárselo al esposo. Es un desorden. Tiene que cada persona entender su rol dentro del matrimonio. El esposo tiene un mandamiento, lo cual vamos a hablar enseguida, y la esposa y también los hijos. Así que la familia, hermanos míos, cuando Dios habla de una familia, habla de esposo, esposa e hijos. Eso es lo que Dios ve como familia. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos familiares? Familiares es toda relación que tenemos con nuestros parientes. Dios mira a esas personas como familiares. ¿Ok? Y uno debe entender eso. ¿Para qué? Para que vayamos ordenando las cosas como dice Dios. Dios, si usted se da cuenta, la palabra cuando dice casados, están casados. Si usted se para esa palabra, dice casa dos. Así se inicia. Se inicia primero el esposo y la esposa. Casa para dos. Y de ahí viene y se desarrolla lo otro que se llama matrimonio. Matri es una palabra compuesta. Quiere decir que matri viene de matriz. Y monio es unión. ¿Dónde verdaderamente se hace uno el esposo con la esposa? En la matriz. Entonces, ahí es donde resulta en la unión de la pareja. Cuando resulta el propósito del matrimonio. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? La reproducción. En la matriz se da. Es maravilloso. Dios lo hizo así. Y el matrimonio es santo, mis hermanos. Es maravilloso delante de los ojos de Dios. No tiene nada, absolutamente nada a mano. Esa es la perfecta voluntad de Dios. No hay morbo, no hay nada sucio. Es puro eso. Así que es una gloria que Dios comparte con nosotros. El hecho de poder reproducirse. Es la voluntad de Dios. Entonces, el matrimonio, hermanos amados, es algo que quisiera dejar claro. No lo inicia un hombre. Dios mismo lo ha hecho. Por eso es que no se puede alterar. La gente ha querido derribar el matrimonio. Y lo están intentando. Nunca, jamás se va a lograr. Un hombre nunca va a tener un hijo en su vientre. Y una mujer nunca tendrá un pene. Y en general, aunque tuviera un espíritu contrario, el hombre tiene un espíritu de mujer y la mujer tiene un espíritu de hombre. Nunca será. Porque es contra Dios. Por mucho que la gente diga y haga. No se logrará. Y eso demuestra que hay alguien que gobierna y que tiene control absoluto de las cosas que le pertenecen a Dios. Así que, hermanos amados, cosas. En el matrimonio, el Señor nos da algunos principios y quiero ir tocando algunos. Uno. Por ejemplo, dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos vendrán a ser una sola carne. Dejará a su papá, a su mamá. Sí. Pero no solo el hombre, también la mujer. También la mujer debe dejar a su papá, a su mamá. Para unirse con su pareja. Porque Dios mira una nueva célula. Dios mira una nueva. Como digo, una célula. Donde se va a empezar a reproducir otra vez. Se vuelve a repetir la misma historia. Lo que los padres vivieron, ahora ellos van a vivir esa historia. Se repite. En cada matrimonio se repite la misma historia. Porque ese es el patrón. Dios quiere que las personas se reproduzcan. Ese es el punto principal de lo que es el matrimonio. Y por eso dijo, Dios, dejen a su papá y a su mamá, únanse a su pareja. Y ahí, en ese momento, cuando se unen, pues ya logran el propósito de Dios, que es la reproducción. Ahora, ¿es fácil mantener el matrimonio? No. No es fácil. Porque hay cosas que son contrarias al matrimonio. El enemigo no lo vemos tan bien. El diablo también es espíritu. Él no es físicamente. Es un espíritu. Y también él influye. Uno siente cuando nos influye el espíritu, que es el enemigo. Sí. Todos los pensares o deseos malos, absolutamente todos, provienen del enemigo. Todos. Provienen del enemigo. Pero nosotros no nos asustamos cuando sentimos pensares malos o deseos malos. No nos asustamos porque estamos habituados a esa forma de vida. ¿Quién no tiene malos pensamientos? ¿Quién no tiene malos deseos? A veces es lo que más tenemos dentro de nosotros cada día. Es tanto que ya no nos asusta. Ese es el enemigo, mis hermanos. La gente piensa que va a haber algo rojo o con cuernos. No, eso es una idea falsa. El diablo es su espíritu. Cuando sientes pensares malos, deseos malos, ese es el diablo. Hay que discernir eso. Porque esos pensares y esos deseos son lo que destruyen el matrimonio. Todo empieza en un pensamiento, mi amado. En una idea. Ahí empezó. Y como la persona no lo rechaza. Y le parece un dulce muy bueno. Muy agradable. Se abre a esa situación. Y cuando se da cuenta, ya no se puede detener. Ese pensamiento lo llega a dominar. Y es la causa de destrucción de muchos matrimonios. Hermano, millones de gente. No se puede detener. Destruidos. Porque no pueden discernir. ¿Cómo fluye el diablo? La gente piensa que, no sé, tienen ideas muy lejos de lo que es la realidad. Mis hermanos, cuando usted, el diablo, lo toca, es un, tiene que entender esto. Es un pensamiento. Es un deseo. Uno siente eso. Los niños lo saben. Los niños sienten cuando les llegan a pensar malo. Sienten cuando, y se ve cuando una persona tiene pensares malos y deseos malos, se les nota. Se sale lo que tienen por dentro, se muestra en sus acciones que tienen eso. Entonces, tenemos que, para permanecer con nuestro matrimonio, debemos aprender a discernir cómo opera el diablo. Solo, solo si lo disiernes, podrás resistirlo. Si no lo disiernes, pensarás que eres tú mismo. Por eso la gente no rechaza lo malo. Porque piensan que es de ellos. Y no es de ellos. Es algo que viene del enemigo. Ok. Porque, mantener el matrimonio, hermanos, es cada día. Todos los días. Batallamos. ¿Batallamos con qué? Pensamientos. Palabras. Acciones. Que quieren romper esa comunión de la pareja. En una ocasión, hace tiempo atrás, varios años atrás, a mi persona y mi esposa, teníamos diferencias, como todo mundo. Y no sabía qué hacer. De repente íbamos a visitar a una persona, le hablábamos de Jesús y veníamos contentos porque las personas conocían de Dios y eso causaba gozo a nosotros. Cuando regresábamos a la casa, casi siempre, no digo siempre, pero casi siempre, a la hora, antes de entrar a la casa, teníamos una diferencia entre nosotros. Y era muy desagradable, hermano. Después que venías contento y de repente se te amargaba aquello. Y entraba uno a la casa con esa, como digo, esa situación amarga, esa diferencia, esa ruptura de la comunicación. No había golpes ni nada, pero es incómodo. Y eso nos pasaba hasta que decían un día, no oí su voz, solo entendí. Es que no horas después de que haces eso. Y cuando tú le hablas a una persona de Dios, el diablo está. Mira, hermano, el diablo se siente dueño de las personas. Y el diablo son como si fueran avispas posadas en el panal. Y cuando Dios quiere usarte y le hablas de Dios a una persona, los demonios que están en esa vida, que lo influencian, se sienten agredidos con aquel que se quiere acercar para quitarle esa vida. Y atacan a la persona a la cual quieran, por medio de la que Dios quiere usar para alcanzar a esa persona. Exactamente así son. Los demonios atacan cuando tú quieres compartir la palabra con otros. Y atacan a uno, como las avispas. Así son. Eso es lo que nos pasaba a nosotros. Y había pleitos y pleitos. Hasta que Dios nos dio entendimiento. ¿Qué hizo eso? Nos acercó. Y le dije a mi esposa un día. Después de regresar de una situación de ese tipo, antes de entrar a la casa, ponte pie. Era así, hermano. Miren, le voy a poner físicamente lo que pasó. A mí me gusta agarrar a mi esposa en solo momentos especiales. Me gusta agarrarle la mano. Eso es hermoso. Porque cuando le agarro la mano, le estoy dando a mi persona. Estoy aquí contigo. Y entonces recuerdo que esa vez, antes de entrar a la casa, le dije a ella, mira, en la vida, mientras estemos vivos, cosas vendrán que nos van a querer separar. Muchas situaciones nos van a querer separar. Pero vamos a tener, vamos a tomar un principio, vamos a ejercer un principio. El propósito en la vida es mantenernos juntos hasta la muerte física. Ese es el reto de un matrimonio. Mantenerse juntos hasta la muerte. Pero en la vida vendrán situaciones o circunstancias que nos van a querer hacer enojar uno contra otro. Y van a intentar separarnos. El diablo puede usar personas, a veces parientes, a veces vecinos, a veces muchas cosas, circunstancias que nos quieren romper ese cercaniente tú y yo. Lo que vamos a hacer es esto. Para que un problema exista, tiene que ser que alguien lo engrandece. Alguien tiene que hacer de ese detalle, de esa situación, un monumento tan grande, más grande que ellos mismos. Y entonces le da tanto crédito a esa situación o a esa circunstancia que entonces no podemos más. Separémonos. ¿Por qué? Porque uno de los dos, o tal vez los dos, están viendo eso, ese problema. Separémonos. ¿Es la solución? No. Esa es la complicación de lo de por sí ya complicado. Esa no es la solución. La solución es humillarse delante de Dios y reconocer que no somos suficientes. Humillarse es decir, Señor, perdóname. Porque cuando la persona no perdona, ha creado una estatua y un algo tan grande que esa cosa los puede separar. entonces yo le dije a mi esposa si los si las circunstancias las podemos arreglar arreglémoslas pero si no podemos dejémoslas que se vayan. entonces yo le dije si una cosa viene a nosotros y no la podemos separar, resolver juntos, yo no puedo, ella no puede y juntos no podemos, entonces, ¿cuál es el objetivo? Unirnos. Jalarla. Tú hazte a mí porque yo no me debo hacer a ella porque yo soy su. ella tiene que hacerse hacia mí, hacia donde yo vaya, ella debe hacerse. En el momento de las crisis no es momento de decir, ¿te gusta o no te gusta? En el momento de la crisis te puede destruir eso. Ahí no te voy a pedir por favor, hazte hacia mí ya. Rápido. Porque si no nos apresuramos a tomar decisiones así, hermanos míos, esas, esas, esa situación puede hacer que la persona se separe, hazte hacia mí porque más grande es mantenerse juntos que el problema que está enfrente. El reto en la vida es mantenerse unidos hasta la muerte. Eso es el reto del matrimonio y sin nada Jesús dijo lo que Dios juntó que no lo separe el hombre. El hombre, sí, el hombre, el ser humano, el diablo usa personas para destruir matrimonios. cualquier cosa que viene para tratar de dañar la comunicación, la relación en la pareja, la tenemos que ver como un peligro. Y cuando vemos eso, ¿cómo vamos a reaccionar? Hermanos míos, debemos unirnos, salir de esta tierra, hermanos, con tu pareja. Es haber vencido al diablo, a todos sus demonios, a toda la inmundicia que hay en la vida. Eso es ser victorioso, victorioso contra el diablo, contra el diablo y haber glorificado a Jesucristo. Para salir así, uno tiene que someterse a Jesús. Yo me someto a Jesús. Ella se somete a Jesús. Los hijos se someten a Jesús. El reino de Dios está con nosotros. Tú no ves a Dios, pero el reino de Dios es este. donde cada miembro de cada familia obedece al Señor. Eso es el reino de Dios, que es específicamente el reino de Dios. El reino de Dios no es algo que tú ves con tus ojos físicos. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia. Respeto. Fidelidad. Fidelidad. No en el exterior. En tu mente y en tu corazón. Eso es. Ahí Dios sabe cuando tú y yo honramos a Dios y Él también entiende cuando lo deshonramos. Mis hermanos hermanos mantener un matrimonio victorioso no es como ir a comprar algo al mercado. Tienes que ponerle tu entendimiento. Tienes que comprender esto o no permanece o por lo menos no tendrá el matrimonio como lo espera. pero el matrimonio hermanos es dulce. Es dulce aunque para muchos es amargo y es amargo porque han dejado que el diablo penetre. Pero Dios nos enseña cómo echar fuera al diablo hermano. para eso es que Él nos da su palabra. Dios quiere que sus matrimonios sean bonitos. Que no haya amargura hermanos. No eso vino Dios para quitarnos esa basura. Vino para liberarnos para darnos esperanza para que vivas como tú quieres vivir. No tienes que vivir odiando. Teniendo resentimientos. Ese no es el reino de Dios. Ese es el reino del diablo. Así que hermanos aprendamos algo en este momento. Nada debiera separarlos. Absolutamente nada. No hay nada más grande por muy grande que sea el problema. No es más grande ni más importante que tú y tu pareja. Ninguna cosa es más grande que tú o que tu pareja. El carro, la casa, el negocio es más grande que tú y que la pareja. No. esas son cosas. Lo más grande eres tú y tu pareja. Dios reina en la tierra por medio de quienes le obedecen. Dios es glorificado aquí en la tierra por las personas que le obedecen. Y hermanos amados, es bonito presentar. El matrimonio, hermanos, es bonito, ¿cómo le digo? Hablar del matrimonio. Y quizás todo el mundo puede hablar de él. Pero vivirlo, haber pasado por batallas, por guerras, por derribar cosas que te gritan en tu mente. Palabras, tú no oyes una voz audible, pero déjame decirte cómo habla el diablo. Cuando el diablo te está hablando, tú oyes palabras sin voz, ese es el diablo, oyes palabras, pero no tienen voz, pero tú estás entendiendo exactamente lo que te está diciendo, no lo perdones, mira lo que te hizo, ¿acaso tienes atole en las venas? Mire, y la gente no se asusta por eso, ese es el diablo. Mis hermanos, desde niños tuvimos que haber aprendido cómo habla el diablo, pero no aprendimos eso, y a veces tenemos la edad que tenemos y no sabemos cómo lo hace, pero es así como obra. ¿Qué debemos hacer entonces? el matrimonio hermanos es la honra cuando tú le dices a Dios que lo amas, Padre lo amo, Jesús le amo, no con tu boca puedes hacerlo, pero con tus actos, eso hermano, al diablo le repugna que te vea unido con tu pareja, es glorioso, es maravilloso, déjame decirte algunas cosas, aclarando cosas, vamos a hablar de cosas que tenemos que ir tal vez arreglando, por ejemplo, cómo Dios ve la familia, el esposo, la esposa y los hijos y Dios dio órdenes específicas para cada vida y por qué, por ejemplo, cuando los parientes están con nosotros, los padres, los tíos, parientes, ellos son parientes, son familiares, pero Dios no da principios para ellos dentro de un hogar, no da principios, porque se supone que ellos tienen un hogar separado, así es, eso es algo que quería decir para que no se nos vaya de nuestra mente, quisiera decirle que cuando usted ve que el reino de Dios está en su vida, usted tiene que buscar tres cosas, para saber usted conscientemente el reino de Dios está conmigo, uno, tiene que haber justicia, quiere decir que usted sabe si está haciendo las cosas limpias o sucias, uno lo sabe, podemos hacer acciones parecen al exterior como justas, pero uno sabe que están sucias en la mente, esa no es justicia, entonces tiene que haber justicia, esa justicia viene cuando tú te humillas a Jesús, cuando hace lo que dice él, entonces salen tus obras limpias, ahí empieza el reino, empieza que Jesús tener control de tu persona, empiezas a pensar como él dice, empiezas a decidir y hablar como él dice, entonces tus acciones son correctas, ¿qué provoca ese tipo de conducta? Paz, paz, porque lo que haces no ofende a nadie, y la familia se siente bien, se siente cuidada, protegida, segura, no está temerosa, porque estás actuando correctamente, y tercero, después de la paz, hay gozo, la pareja está contenta, ya va a venir, ya va a venir, ya quiero estar, hermano, tienen gozo, gozo, quieren platicar, quieren compartir, quieren estar ahí, porque está el reino, porque está Dios, pero no ven a Dios, pero lo están obedeciendo, por eso tienes ese tipo de conducta, porque están sometidos a esas palabras, que no ves, pero las tienes aquí, y obedeces a eso que tienes, y entonces actúas correctamente, y eso te trae paz, y te trae gozo, y el reino de Dios en la tierra se cumple ahí donde tú estás, y empezamos a vivir aquí en la tierra, como que estuviéramos en el cielo, no veo físicamente a Dios, pero lo entiendo, y cuando lo entiendo, solo ejecuto lo que dice, y lo que él me dice, resulta que solo hago el bien, y eso le provoca un gozo a mi esposa, y nos llevamos bien, pero usted dirá, ¿son perfectos? No, el matrimonio no es perfecto, todos somos imperfectos, y Dios nos creó imperfectos, porque es necesario practicar el amor, una persona perfecta no necesita amor, por eso es que no hay nadie perfecto, unos de un modo, otros de otro, pero todos tenemos defectos, ¿y cómo se cubre un defecto? Con amor, amor, sí, con amor, el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta, pero ¿cómo voy a soportar esto? Bueno, si amas a Dios, puedes hacerlo, porque cordón de tres dobleces no se rompe, porque el tercer cordón es Jesucristo, si está ahí Jesús, por muchas tempestades o tormentas, no se va a romper, hermano, porque para eso vino Él, para darnos la fuerza y tener las victorias que necesitamos tener en esas áreas. Hermanos míos, cuando la familia está en obediencia a la palabra de Dios, el reino es visible, se ve, se ve cuando las personas, ni tienen que decir nada, se ve en sus actos, que es una persona que teme a Dios, no tiene que decir nada, solo las acciones se reflejan, que el reino está ahí, se ve la relación entre la familia, el reino está ahí, hay conocimiento de Dios en esas vidas, hay respeto, hay obediencia a Dios, por eso la relación es así, es hermoso hermanos, el reino el reino de Dios aquí en la tierra, a veces creo que para muchas personas piensan que es una ilusión, pero es una realidad, uno puede vivir feliz, ¿qué es felicidad? ¿un paraíso? ¿no? es un mundo como el que estamos, vivimos así, nos relacionamos con todos, pero hemos aprendido a pensar, tu mundo es de acuerdo a como tú piensas, como tú piensas, así es tu mundo, si meditas en lo que dice Dios, tu mundo es precioso, pero si la maldad está ahí, tu mundo es muy desagradable, y ese es el reino del diablo, ¿qué hacer? entender para poder sacudirnos de esas cosas, y de esa manera poder llegar a ser libres, cuando nos sometemos a Jesús, recibimos los beneficios del reino, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ¿qué es eso cuando es venga a nosotros tu reino? Que venga tu autoridad sobre mí, eso es lo que quiere decir, que venga tu autoridad sobre mí, y que se haga tu voluntad, que venga tu autoridad sobre mí, ¿qué significa eso? Dame algo que tenga que obedecer, dame un mandamiento específico, para que yo sepa qué hacer, eso es, que venga tu reino, pero ¿qué es eso? Dame tu autoridad, que Dios te da su autoridad, ¿cómo te la da? Con un mandamiento, pum, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó su iglesia, uy hermano, eso es una bomba hermano, es una bomba, que explota la mente del hombre, amar a la mujer, pero si yo no siento nada, mis hermanos, muchos, muchos conceptos erróneos, piensan que el amor es un sentimiento, el amor no es un sentir, el amor es entender, cuando entiendes, el amor nunca hace nada malo, los emocionales hacen cosas terribles, no es emoción, es entendimiento, y debemos entender lo que dice Dios, que venga tu reino, si aquí está mi autoridad sobre ti, como me la da con su mandamiento, dijes que no nos da opción, nos da mandamientos, porque la opción deja que la persona ande a su propia manera, si quiere hacia aquí, si quiere hacia allá, y es una vida que no se forma, no se pone firme, porque no tiene principios, esa es la razón por la cual la persona es titubeante, porque no tiene principios, se mueve de acuerdo a sus emociones, hermano, y esto no es de emociones, esto es de permanecer, es un reto permanecer, y debemos entender, estamos juntos, y debemos seguir de día en día, permaneciendo en el amor, haciendo amor, quiere decir que nos hacemos el bien el uno al otro, acaso siento, hay veces que no siento hacerlo, pero es lo correcto hacerlo, a veces mi mente está pensando en otra cosa, y no hay tiempo para mis emociones, imagines que espere a que tengas emociones mientras mi mente está ocupada en cosas y cosas, esperar a que tenga un sentimiento, no va a llegar, y si no llega el sentimiento entonces voy a ofender a todo mundo que esté alrededor no es con sentimientos, es con entendimiento, el amor nunca hace nada malo, a nadie, porque el amor es Dios, cuando usted actúa así, usted está dejando fluir a Dios a través de usted, cuando la persona hace el mal, está fluyendo el enemigo por medio de la vida, no más hay dos reyes, es Jesucristo o es el diablo, no hay tres reinos, solo hay dos, la luz y las tinieblas, cuando dejamos fluir la justicia es Dios, aunque tú no conozcas un verso de la Biblia, él es Dios, pero cuando se hace el mal, aunque conozca toda la Biblia, el diablo está fluyendo por esa vida, así es de simple esto, y es bueno que lo entendamos, porque haciendo así, mis hermanos, podemos ser conscientes de tomar decisiones, yo voy a tomar esta decisión, porque eso es lo que yo quiero, está bien, y eso es bonito cuando usted decide con entendimiento, muy bien, ahora quiero decirle, cuando uno se somete a los principios del Señor, tenemos derecho a recibir los beneficios del reino, observe, después que ahora dijo, venga a tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, quiere decir en todos los, la familia, la esposa, la esposa y los hijos, que se haga tu voluntad aquí, entonces tenemos derecho y acceso a los beneficios del reino, que son los beneficios del reino de Dios, aquí en la tierra, hay perdón, tú eres perfecto, no, yo soy perfecto, no, necesito que me perdone, y quien es el único que perdona, Dios, entonces cuando una persona no está perdonada tiene graves y severos problemas, toda vida que no perdona, Jesús dijo, si ustedes no perdonan, vuestro padre no los perdona, y cuando una persona no perdona, el diablo está feliz de no hacerlo, ¿por qué? porque los consume, los destruye, sienten en su mente hermano, cosas horribles, piensan lo peor de sí y de los demás, esa es la vida, eso es vivir, eso es lo que la gente llama vivir, eso es la muerte, en vida, pensar así, eso es la muerte, hermanos, dentro de la persona, esa no es vida, vida, es cuando piensas limpio, cuando piensas pureza, esa es la vida de Dios en tu vida aquí, en la tierra, eso es vivir, esa es la vida que Cristo nos trajo, es lo que quiere que todos, no solo uno, todos tengamos, porque así se goza el padre, se regocija Dios en todos nosotros, dijo, danos hoy el pan de este día, beneficio del reino, pero cuando uno nos da bajo el reino, anda apurado hermano, afanado, aquí y allá queremos conquistar el mundo, bueno y no dice que estamos en su reino, danos hoy el pan de cada día, pero a veces cuando no estamos dentro del reino, queremos el pan de toda la vida, para no depender de él, eso es lo que el diablo dice, se acuerda cuando el diablo tentó a Jesús, cuando dice que después de ayunar tuvo hambre, después de 40 días de ayuno, tuvo hambre, y el diablo viene y le dice Jesús, si eres el hijo de Dios, dile a las piedras que se hagan pan y come, porque tienes que estar esperando lo que Dios te dio, come tú, no necesitas a Dios para comer, eso hermanos, es estar destruido, cuando quieren tener todo el pan para toda su vida, si no tienen a Jesús como su rey, son tan felices, aunque tengan el pan hasta de sobra, mucho pan, mucha comida, sin Jesús es una miseria, se pudre, pero dijo, danos el pan de este día, ¿por qué? porque es mejor depender de su mano que la del diablo, hermano, eso no quiero decir que no sea atrevido y que haga su trabajo, su negocio, hágalo, hermano, pero tenga Jesús como su rey, entonces dijo, dame el pan y el señor lo hace, luego dijo, es una bendición al cuerpo el pan, pero hay una bendición espiritual, perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, ese es un beneficio del reino cuando nos sometemos, pero si no estamos con él, ¿quién nos va a perdonar? pues pues no nos perdona y el diablo ¿dónde cree que está? con esa gente, el diablo vive ahí, a él le encanta que la gente no pida perdón, que la gente ande odiando, le encanta al diablo porque los usa para destruir muchas vidas, eso es lo que hace, entonces es un beneficio del reino, el ser perdonado es un beneficio, no tienes que andar con condenación, odiando, no, eso no es del reino de Dios, en el reino de Dios hay amor, hay perdón, y la vida es diferente, podemos amar, podemos perdonar, hermano, podemos darle un abrazo a alguien que te odia, eso es loco quizás para tu mente ahora, yo también no podía perdonar por muchos años, pero bendito sea Jesús, con el tiempo, la palabra perdona, pero como nuestra alma no quiere perdonar, tiene tanto odio, pero no ves que sufrimos, yo no era feliz, hermano, un día me quise quitar la vida, fíjese, yo no conocí vicios de ningún tipo, estaba en mi carrera, todo el mundo diría, wow, yo también pensé que cuando lograría eso, iba a ser feliz, logré, y no fui feliz, no fui feliz, mi esposa bien bonita, y no fui feliz, ¿qué pasó? es un fraude la vida, no, no sabía vivir, no sabía que era la vida, yo pensé que la vida era tener muchas cosas, muchos carros, mucho dinero, yo pensé que eso era la vida, y me pasó años y años y años, cuando me encontré que eso no era la vida, porque cuando lo pude tener, no pude ser feliz, no pude, y por muchos años, yo me pregunté, ¿qué es la vida? Estaba como Salomón, dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿cómo entonces es falso esto? No es falso, pero es hasta que Dios te revela, años, y aquí están varios de nuestros hermanos, por años les preguntaba porque yo quería saber Señor, ¿qué es la vida? ¿por qué estoy viviendo? ¿para qué estoy viviendo? Comer, acostarte, despertarte, ir a otra vez, comer y hermano, eso es la vida, solo eso es la vida, es muy aburrido, mi hermano, la vida es hacer el bien, cuando entendí eso, Romanos capítulo 2, el verso 7 al 10, en el verso 7 dice, que los que hacen el bien, o perseveran en hacer el bien, están buscando gloria, eso es lo que yo quería, porque estoy vivo, para que estoy vivo, para buscar la gloria, pero ¿cuál gloria? ¿dónde está la gloria? La gloria de Dios, ¿y dónde está la gloria de Dios? Hermanos míos, es cuando haces el bien, aunque a quien se lo haces, no te lo valore, aunque no te lo valore, pero tú lo haces con amor, oh hermano, ese es otro cuento, empiezas a vivir tú como persona, empiezas a encontrar la razón por la cual fuiste creado, y ¿para qué fuiste creado? Fuiste creado para hacer el bien, y cuando haces eso hermano, la vida tiene sentido, cualquier movimiento que hagas tiene sentido, todo tiene sentido cuando empiezas a actuar bien, dice que el que hace bien busca gloria, honra e inmortalidad, es esa era la cosa que yo no sabía, esa era la cosa que yo estaba buscando, para qué estoy aquí, ahora sé para qué estoy, quiero gloria, la de Dios, quiero la honra que Dios da, y la vida, otro beneficio del reino, te perdona tus pecados, te libra del mal, no es nuestra suerte mis amados, cuando sales a manejar y hacer tus tareas, qué bueno que vayas y gracias a Dios por eso, pero no es tu suerte, es el Señor, aunque tú no lo disiernas, podría un bebé recién nacido mantenerse vivo sin que tuviera sus padres alrededor, ¿qué dice usted? ¿podría un bebé recién nacido sobrevivir sin que sus padres están alrededor? La respuesta es imposible porque él no puede servirse a sí mismo, pero el niño no conoce a sus padres, él solo responde con instintos, tiene hambre y llora esa es su comunicación su su si como se comunica y el papá o mamá por ahí anda tiene hambre y entonces viene y le da de comer y al ratito después que le da de comer está llorando pero si le acaba de dar de comer o pues tiene que limpiarle es la forma que habla así somos nosotros cuando no conocemos al señor él está alrededor de nosotros y no vemos que él es el que nos está cuidando no lo entendemos el baby no sabe que está su papá y su mamá ahí él no tiene hambre y solo tiene que llorar es todo pero no puede ver quien está ahí no sabe no los conoce así es somos nosotros cuando no tenemos entendimiento de Dios somos como bebés él está el que te da de comer el que te da la vida te da la salud te bendice todas esas cosas esos beneficios y a veces no lo discernimos que es él el que no nos da pero él es ahora beneficios del reino él es el único que te puede hermano mío defender de los demonios único tu papá y tu mamá no pueden tú no puedes es el señor el señor es el único que te puede librar de los demonios te preguntarás por qué hay que meterse en el reino de Dios porque te conviene a mí me conviene estar en su reino me da de comer me perdona mis pecados me libra de todos los demonios donde quiera que vamos cuántas veces hermano amado la verdad Dios me ha librado de la muerte física muchas veces ¿por qué? porque estoy bajo su reino y él nos protege y nos defiende así que hermanos son beneficios del reino quisiera decirle rápidamente ahora sí a los mandamientos que Dios da a cada persona dentro del hogar para que cada uno pueda mantenerse en el reino mire hermano primero generalmente debería ser dice que el orden de autoridad es Dios Cristo el hombre la mujer y los hijos ese es el orden de autoridad de Dios en un hogar pero mire como hace Dios como nosotros nos movemos en el mundo físico mire lo que hace cuando Dios empieza a dar los principios se lo da primero a la mujer lo cual dijo es sorprendente como la mujer bueno porque no se lo dijo al hombre primero ahorita lo va a entender porque Dios dijo a la mujer si quiere si puede y si no se lo es Efesios capítulo 5 el verso déjame ver antes de bueno le voy a decir lo que dice en Efesios capítulo 5 lo voy a buscar aquí y en el verso 21 mire lo que dice el Señor por favor dice aquí Efesios 5 21 dice esto mis hermanos dice sometemos unos a otros en el temor de Dios mire hermano la autoridad no es para oprimir a nadie cuando dice aquí someteos los unos a los otros no quiere decir que el hombre está como digo con un señorío al grado que tiene que como digo humillar o afectar a la mujer no dice como dice someteos a nosotros como nos sometemos a nosotros cuando respetamos a la pareja entonces las cosas se arreglan si la idea de la mujer es mejor que la que tiene el hombre está bien lo que estamos buscando es el bien común entonces si ella tiene mejor idea que yo no deja de ser usted hombre porque la hermana tuvo una mejor idea someteos unos a otros para buscar lo mejor para toda la familia luego en el verso 22 le dice Dios a las esposas casadas estén sujetas a sus propios maridos como al señor este es un mandamiento de Dios directamente a la esposa observe esto y yo sé que hermanas es difícil aceptar esto cuando no hemos tenido un buen trato como pareja entonces es difícil hasta que solo oírlo pasan cosas en la mente pero mire como dice lo dice el señor no lo dice su marido eso lo tiene que entender que es Jesucristo usted quiere estar dentro de su reino tiene que someterse a Jesucristo y que le manda Jesús a la esposa le dice casadas estén sujetas a sus propios maridos como al señor pero mi hermano que es la palabra sujeta sujeta no quiere decir estar pisada sujeta quiere decir apoyada de agarrada de eso significa estar sujeta dependiente de su marido como la iglesia depende del señor cuando la mujer se agarra de su esposo y se sostiene de él se está sosteniendo de todo lo que está arriba de su esposo que es Cristo y que es el padre eso es lo que está haciendo la mujer cuando Dios le dice sujetate a tu esposo hermano agárrate mujer agárrate de tu esposo pero es que hay muchos pero hay muchos y tal vez usted yo tengo razón respeto su punto pero hermano el señor dije sometete como dice sujetate a tu esposo cuando eso sucede te estás agarrando de tu esposo pero también de la cabeza de tu esposo que es Cristo y de la cabeza de Cristo es el Dios del cielo el padre y cuando estás así mire nada puede destruir en una ocasión mi hija cuando antes que se casara me hizo una pregunta dijo si yo noto que mi esposo quiere hacer algo incorrecto no incorrecto malo pero que yo veo que es un error que lo que va a ser va a ser un error y yo estoy consciente que eso va a ser así y me dijo ¿qué hago cuando eso sea así? pues no sé qué esperaba que le dijera pero sabe no hay más sabio que Dios le dije mientras él no te lleve a hacer un acto malo como ve y pégale a alguien o maldice a alguien hacer algo malo y si tú ves él dice quiero que hagas esto así y quiero que le pongas aquí que quites aquello pero no me gusta dice la mujer pónselo él quiere eso pero es que se va a ver feo pónselo pónselo así si lo haces tendrás paz ¿verdad? aunque se vea fe esa cosa ya ves todo es un gusto es tu cabeza te está formando es algo que no te gusta pero si lo haces habrás obedecido a Dios y sabes que vas a recibir paz y ese hombre te va a respetar el respeto se gana el respeto se gana cuando te sometes al principio de Dios no se gana con gritos se gana con obediencia no quiero que te pongas ese vestido pues te lo vas a poner tú o yo pero pero quítatelo que más quieres hermano complace mujer complace a tu esposo eso es el matrimonio aprender a vivir a no sobrepasar las autoridades que Dios te ha puesto para protegerte tu marido es una bendición mucha gente no tiene marido quisieran y no lo tienen aprecia la bendición que Dios te ha dado dale gracias a Dios aunque sea rudo así como es te trae el pan es una maravilla hermano otras mujeres tienen que ir a trabajar de día y de noche y Dios usa a alguien para traértelo deberías poner tu cabeza en el piso y decirle padre gracias por mi bendición por este hombre imperfecto pero hermano entre más imperfecto es tu esposo más puedes crecer en amor más puedes crecer en amor porque te da la oportunidad Dios para ver si te vas a someter a ese ser imperfecto pero que que sucede cuando te sometes a un ser imperfecto y obedeces a Dios quien se perfecciona no es el imperfecto sino tú mismo mujer tú eres la que te perfeccionas cuando te sometes y al rato dice el hombre uuuh que mujer los pleitos ya no están los gritos desaparecen ya no pelea ya no discute que está pasando lo que está pasando es que está obedeciendo a Jesús y no te has dado cuenta eso está haciendo se está sometiendo a Jesús pero tú no lo ves pero ella está respondiendo por lo que entiende Jesús le dice a la mujer sujetate a tu esposo en todo ella hace eso y Dios la honra entonces la respuesta a la pregunta que mi hija me hizo le dije tienes que someter a tu esposo mientras no te mande a hacer nada malo y tú ves que es un error hazlo es su gusto hazlo y que pase lo que pase pues va a tener que trabajar dos veces si estuvo mal y todo aquello pero era su gusto y tú te perfeccionaste en la obediencia entonces hubo una ganancia para la vida de la mujer eso es el mandamiento de Dios para las mujeres pero que le dice Dios al hombre ok quiero hacer una aclaración porque Dios le habla primero a la mujer antes que al hombre es por esta razón cuando cuando Dios le habla a la mujer sométete le dice después le dice al hombre pero hay algo que quiero decirle en un ejército en un batallón o como se llame eso hay diferentes rangos de autoridad hablemos del capitán para abajo no me sé de los demás rangos capitán teniente que más sigue cabo y soldado dejémoslo así no sé los nombres pero así pensemos el capitán el teniente el cabo y el soldado imagínense que el capitán recibe una orden de la parte que el teniente no ve por ejemplo nuestro nuestro general diríamos que es Cristo pero está en el mundo espiritual pero el capitán el esposo en la casa es el capitán pero este tiene que recibir a órdenes de del mundo espiritual su cabeza es Cristo y tiene que entender lo que Dios le está diciendo a él entonces el capitán cuando recibe entonces tiene que transmitir su autoridad a la mujer y la mujer no tiene que esperar la orden del general tiene que esperar la orden del capitán su esposo y así también los hijos tienen que esperar la orden así para hacia abajo ahora si la mujer no se somete a su esposo usted cree que sus hijos van a respetar a su padre si la mujer no se somete a su esposo sus hijos van a respetar a su padre la respuesta es no no ni se van a sujetar y le van a hacer mucho daño no porque quieran hacerlo porque no entienden no entienden lo que es ese ser no entienden la autoridad de Dios entonces pasa esto si el capitán en el ejército recibe una orden de arriba el teniente se somete al perdón no se somete al capitán y entonces cuando el teniente da una orden a los de abajo que cree que van a hacer los de abajo no lo van a obedecer pues él no se somete porque es un espejo lo que tú haces eso te hará porque esperamos resultados diferentes si yo no lo hago porque espero que otros lo hagan es un error si lo hago entonces tengo el derecho a que se haga también con los demás así funciona esto entonces la mujer se somete a su esposo y luego viene Dios desde el mundo espiritual y le dice al esposo tú ama a tu mujer porque Dios le dijo a la mujer a sujétate a tu esposo porque ese es el área dañada en la mujer la mujer se siente ofendida porque ciertamente el hombre ha ofendido a la mujer muchas veces pero Dios cuando le dice a la mujer que se somete no la está deshonrando le va a dar honra cuando se somete Dios la honra ahora al marido le dice ama a tu mujer porque Dios le dice al hombre que la ame porque no la ama y que es amor amor es hacer bien no son insisto no son emociones es entendimiento Dios te puso a ti como cabeza para protegerla de todo lo malo que le pudiera acontecer tú eres la protección de eso de esa vida o de esas vidas tú eres la cabeza entonces así es como funciona esto muy bien ahora quiero ir hacia el final algunas veces las personas pueden decir yo no voy a hacer eso que Dios me dice a no ser que mi esposo me trate bien mire hermana si usted espera que su esposo le trate bien y hasta entonces obedecer al Señor no va a ir bien su vida no va a ir bien sométase a Dios a Jesús obedece a tu esposo y te va a ir bien y te va a ir bien porque lo está diciendo Dios esa es tu responsabilidad ante Dios y ante la sociedad sin importar cómo te trate tu esposo no condiciones tu obediencia a Jesucristo por el trato que te da tu esposo rebasa eso elévate por encima de eso y entiende yo quiero vivir el reino de Dios cuando tú obedeces lo que Dios te dice tienes ¿qué dice Dios? cuando te sientes que te trata incorrecto tienes que pensar ¿cuál es mi rol? ¿qué dice Jesús? ¿qué debo hacer aquí? sométete a tu esposo pero sométete te va a ir bien te vas a perfeccionar entre más no hagas más tu espíritu se va a enerezar tu alma también ahora cuando el esposo hermanos amados le dice ama a tu mujer el hombre puede decir pero es que yo no la puedo amar porque no me obedece cuando Dios nos manda amar a la mujer no nos dice bueno si te obedece entonces amala nos manda que lo hagamos sin importar la conducta de la mujer es difícil pero esa es la orden y es una orden no es una opción si la tomamos como una opción vamos a vivir mal porque solo cuando me conviene hago lo que hay que obedecer al Señor nos convenga o no así que debemos obedecer al Señor porque ese es su mandato ama a tu mujer cuando lo hacemos sin importar como nos trate la esposa porque tu cabeza no es tu esposa tu cabeza es Jesucristo y tu debes obedecer a Jesucristo no a como responde tu mujer ese es el mandamiento el esposo hace lo que dice Jesús amala que significa que nunca le va a hacer mal si obedece a Cristo si el obedece a Cristo y la mujer también obedece a Cristo entonces la mujer se va a someter al esposo y el esposo se va a volcar tras ella la va a proteger la va a querer mucho porque no la resiste no es su enemigo es su amigo porque van juntos en la misma dirección y los hijos cuando ven ese tipo de tratos son felices ellos respetan a sus papás cuando cada miembro del hogar obedecen a su cabeza hermanos ese es el reino de Dios en la tierra papá el esposo la esposa y los hijos todos a los hijos por ejemplo ya termino con eso a los hijos Dios les manda hijos obedeced en el Señor miren lo que les manda Jesús ven Dios se relaciona con cada persona con el esposo la esposa y los hijos hijos obedeceden al Señor a vuestros padres que les dicen que obedezcan a quienes a sus padres porque porque es lo que ellos fallan ellos no obedecen a sus padres y porque desobedecen porque no saben que hacer no saben vivir dentro del reino pero ese es el rey necesitaban principios entonces cuando les enseñamos a los hijos y ellos empiezan a vencer lo que dice el Señor su conducta de los hijos empieza a ser recta y tú te sientes feliz de tenerlos te sientes dichoso de ser su padre o madre porque ves que su conducta se corrige cuando ellos obedecen haz a Cristo hijos obedecer en el Señor a vuestros padres para que les vaya bien todos los días de su vida miren pero acaso quieren obedecernos no no se enojan cuando eso les pasa significa que no están dentro del reino que no están obedeciendo al rey a quien están obedeciendo pues no a Jesús porque Jesús dijo obedece a tus padres y cuando ellos resisten a sus padres te los están ganando el diablo te los está ganando y a veces no te das cuenta ¿por qué? porque no les has alimentado no les has dado el conocimiento que ellos necesitan por eso los arrastra el enemigo pero la orden del Señor para los hijos es obedezcan a sus padres para que les vaya bien todos los días de su vida observe esto a los hijos les va a ir bien si nosotros como padres hacemos la función correcta como lo que somos padres pero si no entendemos la función de un padre aunque lo rodees con oro no les va bien es conocimiento antes que oro conocimiento de los principios obedecen al Señor y ahora cuando ellos no quieren obedecer que tienen que ser papá y mamá afirmar su autoridad ser firmes el hombre tiene que someterse a Jesús la mujer a su esposo y los hijos se someten entonces el reino de Dios se establece en las personas y empiezan a vivir hermanos amados una vida preciosa aquí en la tierra no tiene que ir al cielo para ser feliz usted puede ser feliz aquí en la tierra si hace lo que Dios le manda la gente no es feliz por eso porque no obedecen a Jesús esa es la causa de la infelicidad de la gente quieren ser felices con cosas no es el logro si obedecemos lo que Dios nos manda seremos felices aquí en la tierra así que cuando obedecemos el cielo está aquí en la tierra por donde quiera que vas tú ves los beneficios del reino hay provisión hay protección hay lo que necesites hay salud hay fe hay esperanza hay gozo hay todas esas bondades es un reino hermoso hermano nuestro rey es precioso entonces bonito moverse en su reino y con esto quiero decirles gracias por haber estado aquí aunque vamos a seguir